Me llegaron un chingo de pedidos en Black Friday. ¿Cómo me necesito ayuda? Este Black Friday hice el descuento más chingón que he hecho. Un Black Friday 50% off, 50% de descuento en toda mi tienda. Requintazo strings y la neta un chingo de personas tomó ventaja de la venta y compró un chingo de paquetes. Fíjate, esa es una lista de toda la gente que compró este. Y pues la neta son un chingo. Entonces ahorita vamos a trabajar, a tomar unas horas yo creo. Es chistoso porque mucha de la gente que no vean estos videos piensa que mi compañía es una compañía grande y a lo mejor piensan que tengo trabajadores y así, pero no, yo soy el único que está trabajando. Ayer me llegó un email de una persona diciendo Hey compa, compré cuerdas hace dos días en viernes, hoy es lunes. Me dice, pero no tengo un tracking number. ¿Qué está pasando? Yo también trabajo con músico, entonces los fines de semana no puedo enviar paquetes. Entonces solo trabajo de lunes a viernes en requintazo. Entonces ahorita no he enviado todos los paquetes, ahorita hoy es lunes y eso es lo que vamos a hacer. La mayoría de las veces las puedo entregar, puedo entregar tu pedido en dos a cuatro días de negocio, o sea lunes a viernes, ¿ok? Ten paciencia compa, ahí van, ahí van tus paquetes. La cosa más difícil que tuve que hacer para empezar la compañía simplemente fue empezar, porque no sabía cómo lo iba a hacer, no sabía dónde iba a hacer las cuerdas, no sabía cómo iba a hacer el diseño, yo no sé hacer nada, simplemente me desperté con una idea de hacer mis propias cuerdas y empecé a trabajar, empecé a buscar, hablé a todos mis conocidos y pues en un día ya tuve todo para poder empezar la compañía pues. Y eso nos detiene a muchos de nosotros porque tenemos miedo de empezar algo y de fallar. ¿Qué tal si empiezo algo y no lo logro? Pero no piensan positivo, no piensan ¿qué tal si empiezo algo y sí lo alcanzo a hacer? Y eso es la diferencia de que veo con la gente exitosa a diferentes personas que tienen miedo de empezar algo y no quieren tomar ese riesgo que, o esos riesgos que les van a beneficiar en el futuro. Cuando les comenté a mi familia de la idea de requintar sus strings no tuvieron fe en mí porque al momento cuando los saqué todavía estaba yendo a la escuela, ellos querían que yo fuera estudiante, que yo me graduara y que agarrara un trabajo normal como todas las personas, pero yo desde pequeño siempre he querido hacer mis propias cosas, ese pequeño vendía cosas con mi papá, íbamos a Los Ángeles y comprábamos cosas por mayoreo y los vendíamos en el suami, en los parques, en donde sea. Y desde entonces tuve ese deseo de vender y hacer mis propias cosas y mis propios proyectos. Y pues la escuela nunca fue para mí. Y como te digo, mi familia cuando les conté de esta idea no estaban de acuerdo. De hecho, un día me acuerdo que un primo se iba a ir a la universidad y fuimos, hicimos una asada para celebrar eso. Y en ese punto yo ya estaba, yo ya iba a la escuela y ya tenía varios años que iba y aún no me graduaba y me decían, mira, tu primo te va a ganar. Y yo pues chingón, yo lo apoyo, yo estoy orgulloso de él, pero ese no fue mi camino. Y pues ellos me empezaron a preguntar, entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida si no quieres estudiar? Y les conté de Red Quintazo Streams, mi plan que tenía. Y pues ellos tampoco me tuvieron fe, me decían, no, sigue estudiando. Por eso naciste aquí, para tener estas oportunidades. Y la neta, sí, estoy muy agradecido por tener estas oportunidades, pero ese no fue mi camino. Y eso fue... Entonces, por eso, también tu familia, aunque quieran lo mejor por ti, a veces ellos te pueden desanimar. Y si quieres lograr algo, tienes que enfocarte en ti y trabajar hasta que lo hagas. Entonces, eso es un consejo. Simplemente, el único consejo que te puedo dar es que si en verdad quieres hacer algo, tienes que hacer todo lo posible para poder alcanzar esa meta. Porque muchas de las veces nosotros queremos esperar por el tiempo correcto. Queremos esperar por alguien que venga a ayudarnos. Y nos tenemos que dar cuenta que a veces estas cosas nunca van a venir. Simplemente pregúntate, ¿cómo lo puedo hacer? Y tu mente te va a empezar a decir las diferentes formas de cómo tú lo puedes hacer o cómo tú puedes lograr algo. Pues la neta, a mí me encanta mi trabajo. Me gusta trabajar en Requintazo Strings porque me encanta conocer a un chingo de ustedes, un chingo de músicos chingones que veo subiendo videos y también trabajando duro para alcanzar los sueños. Y la neta, eso también me inspira a mí para poder seguir chambeando y trabajando para poder lograr mis metas. Es lo que a mí más me encanta de Requintazo Strings, pero también la neta, hay unos días donde... Es difícil. Hay unos días donde... Estoy muy enfocado en lo que yo quiero hacer y bloqueo a todo lo demás. Por ejemplo, la última vez que he salido fue ayer, pero antes de eso era en los principios de noviembre. Ahorita estamos en diciembre, el 3. Era el último día que salí para mi cumpleaños. Y ayer volví a salir el 1 de diciembre, entonces un mes. Entonces, como te digo, a veces me enfoco mucho en mis proyectos y es lo más difícil porque empiezas a perder personas, pierdes amistades, pierdes amigos y muchas de las veces las personas que conoces no entienden lo que estás haciendo y pues por eso es difícil. Pero esto es lo que yo quiero hacer, es mi futuro y pues a chingarle. Otras preguntas que tengan, comenta abajo. Y pues vamos a seguir. Y ahí quedaron todos los paquetes. Todavía faltan los Coded Strings, entonces estas solo son los OGs, los Red Packs, las rojas. Entonces todavía falta la mitad, pero estas ya van en camino, ahorita las voy a llevar el correo. Y pues la neta no sé qué decir, porque es algo que no me esperaba. Apenas tenemos un año trabajando requintar sus strings y pues la neta es un apoyo grande y de corazón muchas gracias. Ahorita voy a llevar todos esos paquetes al correo, entonces enseguida si ustedes ordenaron, enseguida les va a llegar. Aquí voy a acabar este vlog, espero te haya gustado. Si quieren ver más videos como este, comenta aquí abajo y con gusto los hago. También si tienen cualquier pregunta o si ocupan ayuda con cualquier cosa, me pueden mandar un mensaje por Instagram, castigoyovani. Y con gusto los puedo ayudar. Don't forget to leave a like. Comenta abajo, suscríbete al canal y te miro en el siguiente video. Later.